¡Qué bonita es la vida cuando se mira en el corazón! No puedo comprenderte sin pedirte explicación ¡Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón! Divorceado del pasado pero libre de la ambición ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonita es la vida cuando se mira en el corazón! Cuando puedo comprenderte sin pedirte explicación ¡Qué bonita es la vida cuando se mira en el corazón! Divorceado del pasado pero libre de la ambición ¡Qué bonita es la vida! Divorceado del pasado pero libre de la ambición ¡Qué bonita es la vida cuando se mira en el corazón! Divorceado del pasado pero libre de la ambición ¡Qué bonita es la vida cuando se mira en el corazón! Si de verdad es buena, pero la nena que yo amo No cumple esas temas, y no la cambio por ninguna, no Porque es mi estrella, dice que ella tiene muchos amigos Que no sale bastante, y se le encanta El vino que le gusta, llamada la atención Y que siempre es hermosa, la confusión Pero no, porque cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor Que no se si yo soy tu oración Porque cuando tu me besas Es tan lindo lo que se siente Y el voz de criatura transparente No se si yo soy tu oración Dicen que ella tiene muchos amigos Que no sale bastante, y se le encanta El vino que le gusta, llamada la atención Y que siempre es hermosa, la confusión Pero no, porque cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor Que no se si yo soy tu oración Porque cuando tu me besas Es tan lindo lo que se siente Y el voz de criatura transparente 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 El Blachi, ese canta, díselo Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón Cuando pueda comprenderte sin pedirte explicación Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón Y doceado, desado, pero libre de la pinción Qué bonita es la vida ¡Vámonos! ¡Yolito! El Toro, en Inver ¡Vámonos! 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 ¡Como el Caramelo, montado en palito! ¡Como el Caramelo, montado en palito! ¡Ay mamá, ay mamá! ¡Ay mamá, ay mamá! ¡Collón! ¡Vámonos! Atención que mía el hijo de Abelina Atención que mía el hijo de Abelina Le gusta bailar como la gallina Le gusta bailar como la gallina ¡Ay mamá! Ay mamá 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 ¡Vámonos! Mientras yo te esté mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no voy a ir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me voy a ir Adiós, negra mía, yo tú no me quieres Adiós, negra mía, yo tú no me quieres Te voy a dar veneno, a ver si te mueres Te voy a dar veneno, a ver si te mueres A ver si te mueres, a ver si te mueres A ver si te mueres, a ver si te mueres ¡Uuuh! ¡Oye, no sé yo! ¡No voy a acotejar, carajo! A la negra mía, todo se le sobra A la negra mía, todo se le sobra Yo lo que no quiero es que no se le sobra Yo lo que no quiero es que no se le sobra ¿Qué más que no se le sobra? Ay, yo lo que no quiero ¡Vámonos! ¡No voy a acotejar, carajo! ¡Si! ¡Golapå! ¡Como me hace falta ayer, no me da miedo, Abraham! ¡Cómo me hace falta! ¡Suscríbete al canal! 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 El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Pero que linda mamá, bella Peña Pero que linda, pelingo Te estoy enamorando, desde que llegué Te estoy enamorando, desde que llegué Ella no me quiere, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere, yo no sé por qué Pero que linda su vida, según la pelina Pero que linda su vida, según la pelina Ay, cuando me goce, ay, yo mamáita Ay, cuando me goce, ay, yo mamáita Me gusta mi amigo DJ Sony, Sony Flow Puro Yo tengo una hembra, y la quiero más Yo tengo una hembra, y la quiero más Ay, por eso se llama, mi lista mamá Ay, por eso se llama, mi lista mamá Ay, por eso se llama, mi lista mamá Ay, pero que linda su vida Tengo una pelina, pero que linda su vida Tengo una pelina, ay, cuando me goce Adiós, mamáita Ay, cuando me goce, adiós, mamáita Ay, vaya tillimed Dios, yoonyo Juan Vargas Manuel González Yo goce Bueno, Eduardo Huida, amane Bate Yo-hú Ay, mange with you, muchachos Y Paulet Oye que guayo Mayolo Amigo Buen gallo Este mal no mira Y pues lo que va Este mal no mira Y pues lo que va Ay este gran papilla Mi linda mamá Ay este gran papilla Mi linda mamá Me lo fue lindo mamá Según la perita Me lo fue lindo mamá Según la perita Ay como me guste Adiós mamayita Ay como me guste Adiós mamayita Oye el otro sube ahí volando Cuidado 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 Fíjalo ahí Polanco Paramón Vargas El abuelo El yoga Música 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 Dice el ayuno al caparú A mi hermanazo Freddy Tavares Que Dios en el pez A la percusión La mujer bonita No se compromete La mujer bonita No se compromete Porque ella no sabe No se compromete Porque ella no sabe No se compromete Pero que lindo Tengo una pelita Pero que lindo Tengo una pelita Ay, como me guste Adiós, maravita Ay, como me guste Adiós, maravita Dice Junior Y nos fuimos ahí, muchachones A otra versión, Manolo Y nos fuimos ahí Y nos fuimos ahí Más allá No se entró No se vino Y no se vino No se vino No se vino Y me guste Sendón, no se vino Y ya está ¡Sabor! Tú siempre me decías que me amabas y hasta a veces me llorabas Ahora sé que esas palabras que dijiste no salían del árbaro Y eso que tú sientes no es amor, de eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta, ¿por qué te marchaste así sin decirme nada? ¿Y qué más puedo hacer que desearte la felicidad? Aprendería a vivir sin ti, que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó, y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión, jamás vieras sentir mejor que yo Señor, Señor, tu voz de él será mejor que yo Señor, Señor, Él no sabrá llegar donde tú y yo Señor, Señor, nadie te hará el amor mejor que yo Y eso que tú sientes no es amor, de eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta, ¿por qué te marchaste así sin decirme nada? ¿Y qué más puedo hacer que desearte la felicidad? Aprendería a vivir sin ti, que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó, y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión, jamás vieras sentir mejor que yo Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, él no sabrá llegar donde tú y yo Que yo, que yo, que yo, nadie te hará el amor mejor que yo Oye, qué bonito, venero Bambichi, Willy Cruz Sabor, cuando pudiste no quisiste Ahora quieres, pero ya no puedes Voy a lo musical, punto com Oye, qué bonito, venero Bambichi, Willy Cruz Que yo, que yo Nadie te hará el amor mejor que yo Mejor que yo nadie, mami Ella lo sabe ¿Qué se hace? ¡Vámonos! 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 Ay, mamá, tocando en las bravas, me estoy viendo tragos Tocando en las bravas, me estoy viendo tragos Tuve a fracasar, al llegar Santiago Tuve a fracasar, al llegar Santiago Al llegar Santiago, mamá Al llegar Santiago, bonita En el puente seco, se trajimos guato En el puente seco, se trajimos guato Y tuve a matarme, donde cayó el saco Y tuve a matarme, donde cayó el saco Donde cayó el saco, mamá Donde cayó el saco, bonita Chivirín, chivirín, huepam, huepam Chivirín, chivirín, huepam, huepam O vine más bovine, o vine más bovine O vine más bovine, hay que bovine más bovine O vine más bovine, cállate, cállate, cállate tú Y se hace de pavorrea La familia Morillo Álvaro me dijo, déjate mi nena Álvaro me dijo, déjate mi nena Pa' que no fracase por mujer y ajena Pa' que no fracase por mujer y ajena Por mujer y ajena, ay mamá Por mujer y ajena, malita ¡Ale coraje! Pa' que no fracase por mujer y ajena Por mujer y ajena, malita Y ajena, malita Pa' que no fracase por mujer y ajena Pa' gozar ¡Selitio! Inicia así, el peso de Powerhead Que lo bailes, que lo bailes que la quiero ver bailar Que lo bailes, que lo bailes que la quiero ver bailar Que lo bailes, que lo bailes que la quiero ver bailar Que lo bailes, que lo bailes que la quiero ver bailar Sabor Siete Yo llegué a la dirección con tu manete Con tu nombre como el loco preguntaba Y la puerta sin cesar me la tocaba Que lo bailes, que lo bailes que la quiero ver bailar Lleva 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 Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada Cuando no lloriste, le rompí la entrada Cuando no lloriste, le rompí la entrada Le rompí mi negra, 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 le rompí la entrada Y se me dirá a ver a dónde empezara Y se me dirá a ver a dónde empezara Como no me brindé, derrompí la aldada Como no me brindé, derrompí la aldada Derrompí mi negra, derrompí la aldada Derrompí mi negra, derrompí la aldada Y se me dirá a dónde empezara Sí, Mendy López, muchachos Sí, Mendy López, muchachos Fuimos para la capital Ahí, 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 ahí Eso es lo que lo pilla a ellos ¡Bravo! ¡Nordífero, eh! ¡Gracias! Muy buen merengue, muy bueno, muy bueno Siéntame, mamá, en tu silla eléctrica Ya que sin tu amor, soy un fracasado Para qué vivir tan atormentado Te quiero morir, te quiero morir, electrocotado Te quiero morir, electrocotado ¡Electrocotado! Siéntame, mamá, en tu silla eléctrica Ya que sin tu amor, soy un fracasado Para qué vivir tan atormentado Te quiero morir, electrocotado Te quiero morir, electrocotado ¡Vamos! Pero que es para el bichito más bueno Simeoncito Ramírez ¡Para ellos! Esto es el silla eléctrica Mátame de lado Esto es el silla eléctrica Muero chicharrao Esto es el silla eléctrica Electrocutado Esto es el silla eléctrica Yo muero quemado Esto es el silla eléctrica Maro de Rengao William Durán Vivi Abreu Juanillo Este sigue la chicha Mándame de la unga Esto sigue la chicha Electrocutao Y te va Esto sigue la chicha Maro de Rengao Por mi no peor Esto sigue la chicha Bien acotejado Esto sigue la chicha Electrocutao Esto sigue la chicha Maro pochugao Jeje Ya William Día Uuuh Uuuh Tumella 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 Tumja Tum BS Música Música Mátame laước en mis camas Música 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 Tienes pochoncao, en tu silla eléctrica Yo muero quemao, en tu silla eléctrica Ponme como tú quieras, pero siéntame en esa silla mami ¿Cómo que dice la percusión del momento esta noche aquí, donde William Durán El maldito bajo rayo Ahí, 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 ahí ¿A dónde? Ahí mismo Cuatro, tres, dos Todo y bajo ¡Bailones! ¡Bailones! ¡Sabor! Gracias ¡Wow! ¡Qué público tenemos esta noche, eh! Muchachita linda De los aigolones Muchachita linda De los aigolones Que no te me vaya ahora, mamá Que esto se compone Que no te me vaya ahora, mamá Que esto se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro, mamá Por ti voy a llorar Que yo por mujer no lloro, mamá Por ti voy a llorar, yo es verdad Muchachita linda De los aigolones Muchachita linda De los aigolones No te me vaya ahora Que esto se compone No te me vaya ahora Que esto se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Vance, yo por mujer no lloro Por tuack no lloro, al現在 Te voy a llorar Vance, yo por mujer no lloro Por tuack no lloro, al 셋 Me va a llorar Por tuack no lloro Vance, yo por mujer no lloro Y ability no lloro Y voy a llorar Por 6 Vance, tuack no lloro Y seguramente yo no lo cumplí Pero vamos a poner con gente lloro Vamos a poner lloro por ti Pero vamos a poner con gente lloro Vamos a poner lloro por ti Chachita linda, vamos a poner los aigadores Chachita linda, vamos a poner los aigadores No te vayas ahora, vamos a poner con gente lloro Y yo me lloro, vamos a poner, y yo me lloro Vamos a poner, y yo me lloro, vamos a poner Y voy a llorar de los aigadores No estamos ahí volando ¡Saltacarmán! ¡Solche volando! 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 La pasión negocia, algo bono, a ti te conviene, algo bono Yo vivo con ella, algo bono, y tú la mantienes, algo bono Y lloro y lloro, algo bono, y lloro y lloro, algo bono Y con ella lloré de ti Te digo a ti, 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 a ti Pa' gozar, pa' qué, pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar